Lo que siento nunca ha cambiado, yo sigo siendo tu enamorado Sabes que sigo siendo el mismo loco que amas Que tú eres mía y que son tuyas mis ganas, que a solas te tocas y piensas en mí De quien sigue la pasión, si siempre he sido un maravilloso, mi espionaje se ha vuelto de joder Eso no se puede tapar, no se puede hacer nada, no sé tocar el que no quiere perder Y sigo siendo tuyo, aunque digan lo contrario en lo tuyo Sabes que sigo siendo mía, me sienten hoy a mi, me amas todavía Sigo siendo tuyo, mi viento es más bonito, más bien es tuyo Sigo siendo mía, y ser así hasta el final de los días Ven y abrázame, así como antes, ven y tójame Aunque no te amane, nunca te olvidé Sabes que eres mía, aunque estés con él Ven y abrázame, sigo siendo tuyo Aunque digan lo contrario en lo tuyo Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Sigo siendo tuyo, mientras más moriero, más me des como yo Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Siempre vas a ser mía, yo siempre tuyo seré Nadie podría parar estos momentos que fue al marrón a donde llegué Sabes que siempre me guía, cuando desatomide De vivir al amor que me diste, si nunca he cambiado de pie Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Sigo siendo tuyo, aunque digan lo contrario en lo tuyo Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Sigo siendo tuyo, mientras más moriero, más me des como yo Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Gracias.